tenemos hoy una entrevista y creo que os gusta porque gente con mucho espíritu artista porque realmente se trata de artista y quiere fomentar pues la música y tener pues aquí en san pedro sobre todo en san pedro porque esta reivindicación son personas de san pedro que viene hoy al plató pues pidiendo ayuda y para eso están los medios de comunicación y nosotros pues encantados de poderlo ayudar siempre cuando la medida que podamos y vamos a presentar alfonso díaz que es presidente de una nueva banda en san pedro alcántara de de cornetas tambores y cornetas al me corrige y bueno él está aquí nos va a hablar de las necesidades de lo que necesita de la ayuda que podéis prestar y bueno pues damos comienzo con la entrevista y bueno pues además de ser presidente va a ser el director de la banda así que vamos a saludarle don alfonso día cómo está usted buenas tardes bien bueno la verdad es que notaba en sus ojos un poco de tristeza en estos momentos porque veis que una poquita de impotencia no poder realizar lo que queréis si es así podemos eso que hemos hemos pedido ayuda en un tratamiento y por ahí sí que no tiene un duro para para iniciar valenciarnos y estamos aprendiendo apoyo en las en las casas comerciales pero para eso vengo yo para pedir apoyo en las casas comerciales también hemos visto una cuenta en unicaja a ver algunas casas que nos colaboren para comprar los instrumentos para poder empezar la nueva banda bueno pues vamos a vamos a explicarle a todos los telespectadores pues es cómo nace esta banda para que la gente empiece a familiarizarse y a tomarle cariño no a porque sobre todo forma hay muchos niños no que quieren participar y eso fue la idea no alfonso cuéntemela como bueno se ha formado esta banda que ya tuvimos aquí la banda que tuvo la cosería pues los chavales se subió la banda por motivos personales pues se subió y ahora los chavales han vuelto a mí también porque yo estaba encargado de ello la cosería me puso encargado de la banda de la cosería y ellos por intervención de los chavales mis socios porque lo hacemos otra vez para el pueblo no lo hacemos otra vez ellos quieren mucha ilusión y venga vamos a intentarlo otro otra vez pues es un grupo grande porque hablamos de 40 de 40 personas con bueno que saben música que les gusta y que van a dar el arma vamos y el corazón lo que haga falta por salir adelante ellos saben porque el director pepe merchan lo enseñó en su en sus días que pepe merchan fue el director de ellos igual me gustaría a ver qué cable habéis movido vosotros habéis ido al ayuntamiento lo primero que habéis hecho es ir al ayuntamiento pedir un local que necesitáis también un local ahora ahora mismo ahora mismo no tengo sitio para para ensayar pero ensayaremos en el cinto feria de momento para empezar por algún sitio para empezar una reivindicación también al ayuntamiento para que ponga de su parte porque es muy importante para un pedro un pueblo como es san pedro que tenga su propia banda y poder pues en la feria en la semana santa cualquier evento porque se pueda contar una banda de aquí de gente de aquí de san pedro y ayudar y fomentar este arte no porque claro la juventud ahora tanto que se queja uno de que si los ordenadores las maquinitas la play este hecho la no sé qué pues hay que fomentar también que los chiquillos pues aprendan música sus tambores su trompeta no y eso vosotros tenéis ya los profesores de baile tenemos profesores y todo pero los traje tenéis traje ya porque ahora que se nos han cedido de la banda antigua no lo han cedido bueno pues por algo se empieza alfonso ya algo hay ahí y ahora hay que pedir pues es un poco más porque los instrumentos son necesarios entonces si no no se puede tocar no vamos a ir ahí con un con una lata y dos palos no alfonso que estaríamos retrocediendo en el tiempo no tenemos como lo prehistórico por paso estoy yo aquí para para pedir apoyo al pueblo a ver si pueden donar algo con instrumentos pues cosas todo lo que no nos den para la banda pues sería bueno que sí pues hay que dar un teléfono alfonso un teléfono para decirla o un sitio para por ejemplo que las personas puedan ir y decir bueno pues yo tengo puedo donar una trompeta puedo donar un tambor o puedo donar no sé qué porque además también vosotros luego podéis hacer publicidad cuando se cuando hagáis un concierto vayáis a un evento poder la publicidad también del sitio que os de las cosas una casa de música por ejemplo pues ya bueno pues yo doy tantos tambores o doy tantas cosas pues también vosotros al mismo tiempo podéis hacer publicidad además nosotros también os ayudaríamos porque es muy importante y veo que lo estáis haciendo con mucho cariño y quiero que esto salga adelante entonces ayuda necesitáis los los instrumentos y qué más necesitáis bueno por lo largo del trabajo tenéis que tener trabajo también y ahora es la época no ahora pisar las ferias en todos los pueblos en todos los sitios en todos los lugares ahora hay una feria una verbena entonces la banda de música para que anime no esto no es una cosa que salga muy caro muy caro de presupuesto no porque hay que acoplarse también a la situación o si os sale muy caro esto bueno nosotros ahora mismo necesitamos siete mil euros siete mil euros y estaría la banda ya en marcha en fundamento bueno pues un poquito de cada uno tampoco lo que es una cantidad muy que se nos pase de si un poquito cada uno no como decía en su tiempo la pobre gloria te lo las flores no si cada uno da un euro no a lo mejor llegamos a esa cantidad y también quiero hacerte una cosilla que la opción sanpedreña también está el empeño de y bueno entonces habéis hablado con el ayuntamiento con personas de san pedro como es rafael piña que además de estar que le damos la enhorabuena aprovechamos que le damos la enhorabuena y que bueno pues él también puede tirar de mucha gente no como gente de aquí de san pedro que pueda también pues tirar de negocios de personas que puedan ayudaros no que teléfono hay o donde hay que ponerse en contacto con con usted o con usted me diga bueno para colaborar que necesitan ayuda esta banda por favor tomar nota papel lápiz a esta cuenta no diga a usted mismo alfonso diga un número de cuentas aunque lo pondremos en pantalla y así no hay duda 21 yo sin gafas que no veo uy ya se amotó alfonso bueno 21 0 3 0 1 6 9 6 9 7 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 94 80 el menú teléfono de contacto es 6 6 0 7 85 22 33 lo pondremos en pantalla además alfonso además de usted haberlo dicho nosotros lo ponemos en pantalla para que tomen nota y las donaciones aunque sea un euro cada uno cada uno lo que pueda aportar no alfonso no hace falta que durante haya una arma generosa que diga aquí está los 7.000 euros que con que sea poquito cada uno ponga un poquito al final lograremos una montaña no con mucho granito de arena se hacen montañas no alfonso también quería decir una cosita que se ha puesto en varios estrellamientos una una alcancía que por favor que con la alcancía hay en en varios puntos hay una alcancía y se puede echar ahí como cuando se por ejemplo la curru roja cuando hay la concordia que es una huchitas y hay cada uno pues pues si le sobra 50 céntimos pues bienvenido sea que sobra 20 bienvenido sea que así a poquito a poco a poquito a poco seguro que lo conseguís alfonso seguro que si lo vaya a conseguir yo creo que si los niños yo tengo mucha ilusión los niños también tienen mucha ilusión y yo creo que con ilusión se roba todo claro que sí y bueno pues tenéis que venir aquí al plató en alfonso cuando yo toda la banda formada con sus sus aparatos musicales con todo con todo el atuendo con la el equipo entero no instrumento todo no yo prometo que se hará un un centavo aquí estupendo llamar bien en la feria que a lo mejor pues hace falta que os contraten también el ayuntamiento no sabemos si tenemos las cosas pronto y estaremos para hacer y si no pues bueno pues es el objetivo que se ha planteado alfonso y no solamente alfonso que hay 40 personas detrás que quiere que esta banda salga adelante niños desde qué edad desde qué edad hasta qué edad alfonso desde 15 hasta hasta 30 y tanto ya que ahí sí son este espíritu de la juventud que quiere formar esta banda y que lo vamos a ayudar porque nosotros esto vamos a estar poniendo todos los días en la tele hasta que surja efecto así que por favor ayudar a esta banda que bueno son personas maravillosas todo y qué bueno que queremos que san pedro tenga su propia banda su propia orquesta y vernos mucho en todas los certamen todas las fiestas y alegrarnos en semana santa en todo verdad alfonso bueno pues bueno y digo yo que hemos dado el número de cuenta y su teléfono a su teléfono para los instrumentos o hay un local un sitio donde puedan dejarlo no mejor que lo llamen a usted usted vea los instrumentos como están y usted de la vista el visto bueno no como solemos decir alfonso pues encantado de haberlos saludado y que estamos aquí para ayudarlos así que espero que consigáis vuestro objetivo y ya sabe que su casa para cuando quiera alfonso muchas gracias a ustedes por la colaboración que me había apretado lo que haga falta alfonso gracias